Con la cara de pocos amigos que sirve de escudo pa' todo el que se acerque Vienes hablando de mierda si tú ni siquiera has llegado a conocerme Me estoy construyendo un castillo en el aire y no insidio pa' nadie Mejor ni lo intenté, ya sabes cariño que estoy en mi nube y hay lista de espera si quieres joderme Muchos se fueron, muy poquitos quedan, tú harás lo que quieras pero si te vas No esperes que yo guarde en vela el vacío tan grande que al marcha te dejas atrás Olor en la almohada e intimidad, tengo atada al pollo la soja, me atrasco muy junkie la droga Da igual lo que digas, lo bueno se acaba y te toca volver a empezar Tan acostumbrados a vivir la vida en función de los actos de la otra persona Que llega un momento que se nos olvida que afuera hay un mundo que nunca se para Miras al reloj y no pasan las horas pero con el tiempo los cortes se curan Compadre dime de qué sirve, quedas encerrado la miedo, la herida No digo que vaya por ahí, gritándolo a los vientos que son putas todas Sigo creyendo que hay alguien que aunque no lo encuentre merece la pena Mastico mi odio y vuelve las arcadas, tú sigue llorando que a mí me la suda Yo estoy enterrando a mis penas, ando una perdida, ya te llamo cuando yo pueda Vuelta a mi sido mi vida, te quiero más que a mi vida Aunque de nada te sirva, ya sabes que tengo tendencia con toques suicidas Paga la fama, paga las modas, paga tus temas de culpis y drogas Paga tus letras de mierda que no representan y no abordan nada He conocido a colegas que te dan de lado por echarse novia Y luego cuando terminan vuelven a tu lado, esa gente se escoria Perdono pero nunca olvido, no vengas de hermano, yo tengo memoria No me merece la pena cambiar a lo mío por un puto cielo que al final se nubla ¿Qué hablas? Yo siempre tuve principios Como todos tuve mis errores, a cientos apare se apague por ellos A veces tropezar con piedras te sirve pa' ver y aprender de los fallos Pero hay gente que no aprende y por mucho que joda tienes que alejarte de ello Bueno señores, como ya está todo dicho, con esto termino No quiero hurgar en la herida ni remover mierda Que cosas que ya son pasado, conocimiento de causa Lo escribo sin musas, sé lo que me digo Todo lo que escribo en mi letra no es suposición, es que ya lo he vivido No quiero parecer ser lo que me digo